Y así llegamos hasta acá, loco. Y bueno, panas, bacán que hayan llegado hasta este punto del programa, felicitaciones de nuevo. Está en el pelo, está en el pelo, hay que darle un aplauso para los panas. Un like. Para los panas que hayan llegado hasta este punto, porque tenemos cientos de visitas desde nuestro primer video, después 20 de segundo, 15, porque algunos no saben cómo funciona la mecánica de nuestro programa, ¿no? Y bueno, queríamos hacerle original, queríamos hacerle una forma diferente, ojalá que les esté gustando también este formato para que se relajen, solamente dar play, loco play. Sobre todo evitar que nos demande, no queremos de eso. Sobre todo tu mujer que no nos demande. Sí, mi ex. Ya. La nueva, la nueva. O la vieja. La vieja nueva que llegó. Ya. Y bueno, entonces, ah, cierto, les quiero recomendar una muy buena película que vi este fin de semana, sobre todo si eres metalero, punkero, todas esas ondas, ve, ve esta película, se llama Death Gassam, voy a poner el link o el tráiler de la película para que puedas chequearlo y todo bien, así que pilas. Pueden encontrarla también en Netflix, y en, y en Netflix, y también en Netflix. Claro, y búscalo si tienes cuenta, y si no, pues mándanos un mensaje y te damos ahí una cuenta gratis de Netflix para que puedas ver lo que pilas. Claro, ahí. Y bueno, se nos acaba el programa, una vez más, tristes. Otro programa más. Vamos a seguir con nuestras tristes vidas en algún lugar, en algún hueco por ahí. Así es, y luego de esto, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ponernos las bielas o vamos a tocar? ¿Qué quieres hacer? Vamos a escuchar música, en el Disman, en el productor, y todo bien. Así es. Entonces, les dejamos con el último video. De Less Than Jake. Less Than Jake, una excelente banda, Gainesville City, Rock City. Entonces, pásensela bien. Buen fin de semana. Buen fin de semana.